agenda social magazine presenta su edición de septiembre 2015 como ya es costumbre encuentra en ella la agenda de los mejores eventos para este mes conoce más sobre la talentosa mariana vega y échale un vistazo a nuestra sección deportiva además descubrí una nota sobre el camping en bush agenda social más que una revista un estilo de vida www.agendasocial.ca